Conjuntamente con esta reunión se está llevando a cabo una conferencia de prensa en Córdoba y en la ciudad de Río Tercero, donde estamos informando sobre la resolución que dictó Defensoría del Pueblo de la Nación. Cuando pruebas que nuestra lucha está bien fundamentada, queremos leerles partes del dictamen que envió la Defensoría del Pueblo de la Nación en conjunto con la Universidad Nacional de Rosario. Visto la actuación caratulada comuna de San Ignacio sobre la solicitud de intervención vinculada al proyecto de construcción de una planta de tratamiento y de residuos sólidos urbanos y considerando que el 9 de octubre de 2009 se presenta el presidente de la Comuna de San Ignacio Provincia de Córdoba solicitando la intervención del Defensor del Pueblo de la Nación ante la posible instalación de un vertedero controlado y planta de clasificación en el égido de su comuna en condiciones poco confiables. Que en fecha 4 de diciembre de 2009 un grupo de vecinos del Valle de Calamuchita agregan información y hacen conocer su punto de vista acerca del proyecto en cuestión. Que en fecha 17 a 19 de febrero de 2010 funcionarios de la Defensoría del Pueblo de la Nación fueron comisionados a la provincia recorriendo el sitio de emplazamiento propuesto. Que en base a lo recabado en la visita y a la información obrante en las actuaciones la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la Universidad Nacional de Rosario y la Defensoría del Pueblo de la Nación analizaron conjuntamente el proceso de evaluación del impacto ambiental referido al vertedero regional controlado en el Valle de Calamuchita. Especialmente en lo concerniente a la aptitud del sitio para el proyecto presentado pertinencia de los estudios realizados y suficiencia de la información considerada. Entre los días 22 y 23 de abril de 2010 se realizó un nuevo relevamiento esta vez junto con los profesionales de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la Universidad Nacional de Rosario. Que de dicho informe técnico su contenido y conclusión puede afirmarse que el sitio elegido forma parte de un área mayor consistente en la cuenca denominada Cañada Grande indicada como un curso de agua en la carta del Instituto Geográfico Militar afluente del río Santa Rosa, muy próximo al embalse del río Tercero siendo este la mayor reserva de agua potable de la provincia de Córdoba. Que el lugar se considera susceptible de ser afectado por inundaciones. Que además la factibilidad otorgada para el emplazamiento en el lugar indicado por parte de la comunidad regional desde el departamento Calamuchita carece de motivación contraviniendo expresamente lo dispuesto por el decreto 2131 barra 00. Que por ello, tal localización no da cumplimiento a los requisitos indicados en la normativa legal para determinar la localización de un relleno sanitario. Que asimismo el proyecto presentado por la empresa Furgiagro Sociedad Anónima no ha observado plenamente otras exigencias legales establecidas por las leyes nacionales, ambientales y leyes, decretos y resoluciones provinciales respecto de diferentes aspectos, tales como los términos de referencia para los estudios de impacto ambiental y la participación ciudadana previa a la aprobación del proyecto como ha quedado expresamente descrito en informe técnico mencionado. Que del mismo modo, en relación a la problemática considerada integralmente, no se han previsto medidas para el cierre y remediación de los pasivos de los actuales basurales a cielo abierto. No se han contemplado otros residuos domiciliarios, escombros, podas, electrodomésticos, electrónicos, patogénicos, barridos de calle. Tampoco se ha previsto la adecuación de los sistemas de transporte desde los municipios al sitio de disposición final. Que la descripción antes expuesta es solo una variación sumaria del informe presentado por la Universidad Nacional de Rosario y del análisis efectuado por esta institución. Que por todo lo expuesto y el contenido y conclusiones de la evaluación del proyecto de construcción, planta de tratamiento y vertedero controlado de residuos sólidos urbanos, comuna de San Ignacio, departamento de Santa Rosa de Calamuchita, provincia de Córdoba, realizado por el Grupo de Análisis Energético de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la Universidad Nacional de Rosario, resulta procedente formular una exhortación a la Secretaría de Ambiente de la provincia de Córdoba. El Adjunto 1 del Defensor del Pueblo de la Nación resuelve. Artículo 1. Exhortar a la Secretaría de Ambiente de la provincia de Córdoba a establecer un nuevo emplazamiento de la planta de clasificación, procesamiento, tratamiento y disposición de residuos sólidos urbanos del departamento Calamuchita, provincia de Córdoba, elegido de plena conformidad a la ley número 25.916 y demás normas legales aplicables. Queremos dejar claro que desde un principio nuestros lineamientos fueron y serán los siguientes. No queremos basurales a cielo abierto, no aceptamos el depósito de residuos en forma regional, proponemos plantas de tratamiento de residuos sólidos urbanos en cada comunidad para producir el impacto ambiental, que cada municipio o comuna se ocupe de concientizar o concienciar a la población haciendo separación domiciliaria y así reducir el volumen que se genera en domicilios. Exigimos participación ciudadana con audiencia pública, como lo dictan las leyes ambientales, tanto nacionales como provinciales. Es una preocupación que apareció gente en el valle, según manifiestan, contratados por una consultora, que no sabemos a quién responden y qué motiva esta encuesta, preguntando sobre personas concretas de autoconvocados. Entendemos que es una actitud totalmente fuera de contexto. Nosotros somos simples ciudadanos que estamos comprometidos con inmiscuirnos en el problema de la basura. Tan solo eso somos nosotros. Y nosotros creemos pertinente hacer una denuncia en fiscalía, nuevamente, porque esto suena a una persecución. Y si quieren averiguar nuestras cosas, permanentemente hemos sido controlados, nuestros autos, nuestras patentes, ya hemos sido también en la ruta, en algún momento gente nuestra, cuando íbamos a llevar un petitorio tan solo de la basura, el gobernador interceptado. Es decir, queremos aclarar, por favor, que nos digan quién está detrás de estas encuestas. Y si quieren saber más de nosotros, nos ponemos en conferencia de prensa y les contamos todas nuestras vidas. Pero por favor, que se haga en una cuestión donde no se nos mencione, preguntando qué hacemos, cómo hacemos, qué estamos y no estamos, porque tan solo somos vecinos, preocupados para que esto salga bien. ¿Qué? Están preguntando sobre nosotros, que no somos referentes políticos y no somos públicos. El informe que tienen de Defensoría del Pueblo de la Nación, ¿es con respecto al proyecto inicial o el proyecto que fue remodelado posteriormente? Es con respecto a los dos proyectos. O sea, ellos recibieron el primer proyecto y después recibieron el proyecto modificado con la modificación del lugar y todo. ¿La modificación del lugar está aclarada? Está aclara. Por eso es que la Universidad Nacional de Rosario estuvo dos veces en el lugar haciendo los estudios. Ahora bien, si esto es del orden provincial, pura y exclusivamente, y municipal en el caso de, o regional, vamos a decir así, ¿qué injerencia puede tener la Universidad Nacional de Rosario? La Universidad Nacional de Rosario actúa como un consultor solicitado por Defensoría del Pueblo de la Nación. Bueno, queremos saber cómo reacciona el Secretario de Ambiente, cómo reacciona la comunidad regional. Acá hay mucha gente que ha dicho que no va a participar de este proyecto si el Defensoría del Pueblo dice que no es el lugar apto. Entonces, bueno, esta es la noticia. Lo que surge de aquí en más se irá evaluando en la medida que se vayan dando los hechos.